La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha prohibido la celebración de una reunión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, con menores de edad sobre el IRBIE en un instituto público del distrito de San Blas por falta de información imprescindible para autorizar el acto. Fuentes próximas al gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso fanjan una polémica que consideran prefabricada por Podemos, no vamos a permitir el adoctrinamiento a los alumnos en colegios públicos y menos en horario escolar. Según han explicado a Diario Fuentes del departamento que dirige Enrique Osorio, la consejería, órgano que debe autorizar cualquiera de esta índole en los centros educativos madrileños, no recibió los datos necesarios para poder dar el visto bueno a la celebración del encuentro de la ministra con integrantes de la Comisión de Igualdad Elías Gómez Moreno, ni cuánta gente iba a acudir al encuentro para determinar si se vulneraban o no las medidas de seguridad e higiene, ni dónde iba a producirse, ni cuál iba a ser el desarrollo del mismo, ni su duración. La consejería no tuvo conocimiento de ninguno de estos detalles, exactamente la misma información que se solicita a cualquiera de estas características, por lo que no pudo autorizar la reunión. Allí mismo, señalan que el centro educativo tampoco concreto si la visita iba a ir acompañada de una cobertura informativa en forma de periodistas, reporteros, cámaras de televisión o gráficos, y su número. Cuando se organizan y autorizan actos en los centros, se conocen con antelación los detalles, tales como la duración del acto, la hora de comienzo y finalización. El motivo de la celebración y su desarrollo, aspectos que desconocíamos del que se pretendía hacer en el IES Gómez Moreno, sostienen esas fuentes, que aseguran que la directora del Instituto fue informada de esta decisión el pasado 2 de marzo. Sin embargo, ha sido hoy, coincidiendo con el 8M, cuando integrantes de la Comisión de Igualdad del Instituto han denunciado a través de redes sociales la prohibición de la reunión, un hecho que califican de indignante e injusto, porque supone manchar el movimiento feminista con los intereses y disputas políticas. De acuerdo con la versión de las menores, se trataba de un encuentro al aire libre, con un grupo muy reducido de personas, y con la distancia de seguridad establecida, por las autoridades sanitarias, con el que se encontraban de acuerdo tanto la ministra como su equipo de seguridad. Denunciamos la prohibición de una reunión organizada por el 8M para difundir, y celebrar como en institutos públicos luchamos día a día por hacer de las aulas un lugar igualitario y solidario. La educación es el mejor medio de concienciación del que disponemos para luchar por estas causas y por ello consideramos este hecho indignante, han señalado a través de Twitter.